Me... Que me muero Ahora si, madre mía Muy bien chavales, se cremelo y estamos en un nuevo video más para el canal Mi gente, hoy os vengo a dar una noticia De parte de Eneba Como ya sabéis, Eneba es nuestro patrocinador desde hace cosa pues Creo que dos años, fíjate Hemos firmado creo que en este mes de octubre por otro año más Así que, grande Eneba Y como veis en este caso tenemos el tema del referido de Eneba ¿Qué quiere decir este referido? Pues bien, os lo explico bastante sencillo, lo pone por aquí Ganar 10 euros por cada amigo que invites a la página de Eneba A que vendas su producto, ¿vale? Es tan sencillo como te registras por aquí De eso tendréis el enlace ahí está abajo en la descripción Y por cada amigo nuevo que venda su primer producto en la página o en la tienda de Eneba Tú te llevarás 10 euros Y él se llevará como veis 5 euros de bono Así que todos ganáis Ganar 10 euros por cada amigo que venda su primer producto en la tienda de Eneba Obviamente, tiene que ser una persona que vaya a vender su primer producto en la tienda Y en este caso te lo darán cuando tu amigo o amiga o tu perro venda el primer producto ¿Vale? Mi gente, sin más que decir Ahora sí que sí, os dejo con el vídeo Os dejo con este videardo Que me cabría un poquito porque me hicieron una cerda de increíble Pero bueno, me diltearon Lo hice dilteado o me pongo a jugar en serio Adiós amigos Dice, yo al pasar de MS4 a PC me metieron en oro 3 directamente Y no debería Me dices que tú llevas jugando un tiempo ya en PC Pues en vez de ser oro 3 eres oro 1 platino 3 Sabes Te acabas de pasar de consola a PC cuando nunca lo he utilizado en PC Y te meten en oro 3 Me dices que si utilizas PC con regularidad o juegas otro shooter Por ejemplo, Marky Marky locuras El tío es bueno Pero bueno porque sabe disparar Pero es que en este juego no debería ser Así que pasa El si rankease le meterían de primeras en platino 3 Y no es coña Solamente porque sabe disparar Imagínate Pues eso Solamente por eso No se sabe ni los mapas Ni personajes Ni nada Pero da igual Le meterán aquí directamente Deberíamos ir arriba a abrir gente Tengo granadas Vale vamos a ir por No vamos a ir por trampillas directamente Pues justamente Va bien Me ha visto tu video de consola de hace un año He empezado a darle alergia hace poco Un segundito Casi me voy a ratito Algún video más que tengas Si consigues para verlo Talo Perdón Talo Tato Tato perdón Tienes muchísimas guías tanto de personajes como de Como de De cómo mejorar Por ejemplo Si eres de consola Hay una guía muy buena De justamente Bueno no se si es esa La de cómo mejorar Es bastante buena Mejorar en consola Pero bueno También te recomiendo todas las Todas las guías como tal De cómo mejorar todas Incluso tanto el tema de para principiantes Toda Porque siempre en ellas digo muchos consejos Vale vamos a entrar nosotros por aquí Ya mal leo Me ha ratado drone No pero este drone aquí no le da nada Bueno pero Tenemos que meter a nosotros aquí Para abrir todo esto Mira que me un C4 lo he comprado Esa es que hay que romperlo No hay que romperlo No hay que romperlo No hay que romperlo No hay que romperlo El C4 lo roto Que acá me dicen Como en pequeños aquí estoy Fuque Vale están en la otra Voy para allá Aquí no puedo hacer mucho más gente O sea, la otra bomba no es rompible desde arriba Está aquí el otro este, ¿no? Ok, nice Ok, come, come ¿Qué ha dicho este de la otra pillada? Ah, sí, me caigo Me ha caído tú, vamos a ir fuera Un poquito más rápido, más rápido, más rápido Muy bien, amigo Muy bien Vale, lo malo de hacer esto, gente De ir a hacer... A ver, es lo que tiene que hacer, ¿vale? Eres sledge, tienes que ir arriba a romper los techos por cojones, no queda otra Lo malo de esto Que si vas tú solo Pues complicado, la verdad O sea, es complicado y todo Lo suyo es ir siempre con una persona más Para, yo qué sé Uno va droneando El otro va puseando Que es lo que yo he ido haciendo Solo que yo he ido droneando He droneado un poquito Vale, no es nada Tengo que comerme todo esto rápido Antes que nada Nuevamente siempre en silencio Porque si no me voy a follar en todo el culo Y la romper, de hecho Eso sí, iba Pegaba un par de porrozos Miraba, miraba alrededor No hay así que unir alguno Por suerte, se han comido El equipo de toquecil lo ha hecho muy bien Porque ha comido rápidamente el pasillo y todo eso Y no podían cortar Así que la gente que estaba dentro Estaba dentro El escudo ese era importante Porque se podía haber cubierto una persona Desde... Pues eso Imagínate que yo era mismo y muero Pues ese escudo hace mucho daño Vale, vale, en el mismo sitio Caramelo, quiero caramelo A ver, un segundo No aparece, ¿no? Ahora sí, muchas gracias Anton, muchas gracias compañero Dice, caramelo, ¿qué prefieres? Muchas gracias, eh Prime, que va a decir Muchas gracias Anton por el Prime Muchísimas gracias Anton Lugo Gracias compañero ¿Qué prefieres? ¿Suscriptores en Twitch o suscriptores en YouTube? ¿Suscriptores a qué te refieres? ¿Seguidores? Si es por seguidores Prefiero en YouTube En Twitch es más como un par de tiempo Aunque obviamente también es mi trabajo Pero Me tomo más en serio YouTube Prime es como mi... De lo que estoy realmente orgulloso Hay que, por ejemplo Tengo 200 y algo mil seguidores Pero bueno Sage, ¿puedes ir a la ropa y abrir el hud? Ok Pero estaba abierto ya antes, ¿no? ¿Él me ha dicho de la trampilla? No entiendo muy lo que ha dicho Porque ha dicho Sledge Pero ha suena como Sage Y me he quedado flipando Lo que siento Sledge es un valor Y realmente, ¿sabes? Venga, 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 sorry Ok Espera, espera, espera Ok 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 Vamos a ver, vamos a ver Gracias Buenísimo Tiro hace 4 4 Vale Vale No tenía balas, tío Estaba suave Ah, it's with me No, pero ¿por qué este tío de la trampilla no lo hace? Tío, lo ha hecho bien Era buena, era buena, gente, era buena Pasa y me da sin balas, tío Y me queda justo recargando, tío, qué pena ¡Ay! Tío, te parece una partida de las que te enseñan Los Six Invitations, ¿vale? Qué cojones Tío, es... Me podéis pasar un clip, me queda sin balas Iba a esperar a que se rompiera, pero me queda sin balas, tío Creo, ¿eh? Lo que tenía en mente Joder, encima lo peor que han ganado aquí arriba, tío Que era bastante fácil Pero, tío, no quería disparar demasiado porque... Porque me podía llevar al otro por delante No sabía que iba a hacer otro Amigo, dispara eso que te va a matar a... Mira Qué mal Tío, me podía haber salvado el Notas, ¿eh? Porque estaba el... El CNM, estaba aquí en la trampilla, pero esto estaba droneando En vez de estar cubriendo, estaba droneando En plan, no me puedes dronear cuando estoy directamente en esa posición, tío Qué pena, tío Qué pena Era bueno igualmente, te digo, era buena Pero no dispara, tío Dale, hijo, dale, hijoputa ese ¿Veis que te mira? Claro, muy tarde ¿Quién es el...? Me da miedo... Uf, me da miedo Oh El oro uno Oh Me da miedo Me da miedo, me da miedo mirarlo, tío Eso, 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 es que... Uf, lo veo moverse un poco como un botardo, tío Uf, de primera es mirar al suelo Uf, 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 uf No me extraña que estoy de mal de cubierto, vaya Vale, voy a mirar un momento el clip, gente Mientras... De hecho, en cuanto... Lo ha visto Nada, imposible ¿Cómo voy a ganar con un equipo como este, cojones? Digo, bueno, al menos el equipo es decente Joder ¿Cómo, coño, apuntan todo el suelo? Ahí voy a mirar el clip De hecho, voy a coger el personaje Y os... Y os lo muestro a vosotros, ¿vale? Ay, que tenía dos balas Y aquí, claro He visto al tío, digo Le enchufo Ah, solo se ponen 720 Vaya pute, me da, ¿no? Mira, aquí he apuntado perfectamente Y no he podido darle, tío Qué pena Mira, podemos haberle roto tres tíos Yo, que estaba con dos balas Y le he gastado justamente El Cerme Que estaba arriba O la Osa Que en lugar de la Osa Dispararle Lo que ha hecho ha sido huir Amigos, si huyes Estás muerto Primero de R6 ¡Cobarde! Yo te he tratado a romperlo, tú Y ya de última he intentado Sacar la pistola y pegándole Pero... Tarde Tarde Gracias, Retro Muchas gracias por el clip Ay... Dos balas, tío Claro, es que he tenido que hacer Ese pre-fight Para que el tío no me... No me... No nos saliera, vaya No me te digo Lo debería haber hecho La Osa Vale, que tiene cincuenta balas Por cargador Pero bueno Está la baju, ¿verdad? Vale, más que no suelto Por aquí No era mala Vuelvo a repetir No era mala, eh Pero ha sido muy mala ejecución Podemos haber estiéndose salvado Entre tres personas Pero bueno Enredes, cositas Vale, una Frosty va a poner Sí Va a ser cuatro Tienes en premade A ver si por lo menos Se comunica Y hacen cositas Que me deje la Oryx Pero el Oryx Del de Halloween Tú Que le metas aquí un pulseo Que te cagas Vale, vámonos Vámonos, puerco Qué pena, tío Qué rabia me ha dado eso, eh Y además luego el morir Porque el bandit me pulsea, tío Y mientras El Cermite arriba Sin hacer nada Droneando Sin sentido Cuando en ese momento No tienes que dronear nada Lo tienes que hacer Es defender Mientras se asientan, tío Puede, vale Vale Hay una persona aquí No Vale, entro droneando Puto pus y los cojones Deja a los putos drones Cojones Míralo Las cámaras Míralo Como sabía, hija puta Está que me dio el cabrete Ya estoy aquí Con la Puede ir para atrás Puede ir por aquí Hijo de puta, tío Vaya puto rata que eres Me cago en tus putos Lo siento mucho Pero eso es una puta rateada Rat kid Voy a poner rat kid Puta rata Y ahora que me ha hecho He visto justo el Eso al final, ¿sabes? Puto rata De los cojones Eso es un puto De oro de los cojones Joder Puta Que era que paraba De los cojones Es puta rabia Hacer esto, tío Uf Es muy de cerdo Muy de cerdo Por gente como esa Por gentuza como esa Quitaron los putos Disparos de agujeros En la pared Que locura Hay que meterse por aquí Esa puerta no está a cerrar Porque así Aguantame amigo Aguanta que me da un poquito De presión por aquí Amigo, aguanta Aguanta un poquito Tengo un toque Que es lo pego tú Puta madre Me cago en sus putos Molidos Van a matar Que pena, tío Que pena Te lo juro Solamente por eso Voy a pegar una Trajardeada ahora Que te cagas Al hijo de Uf, que rabia Que rabia, tío Te lo juro Y eso de Bro, ese juego es así Eres una puta rata De cualquiera Te lo juro Es que pena Haberle dado a la otra Tío Bro, es que el juego es así Literalmente La rata Que va haciendo Todo el rato Lo mismo Los agujeritos Por gente como tú Y como él Porque serás exactamente igual Quitaron los putos agujeritos De bala de las paredes Y de las ventanas Y de todo Que puta rata, tío Uf Y que haya gente Que le fiende eso, tío Que joder Vale Uno de tres ganadas Bueno Me apetecería irme fuera La verdad De hecho voy a meterme Uf, que tipo hacer lo mismo El perro ese Uf Dice Por lo que veo A uno le gusta mucho Kali Pero es que en ese mapa No sirve Kali En rankers no sirve Ir con el personaje Que más te guste A ver Ya Aquí Kali sirve Espérate ¿Qué tenemos igualmente? No tenemos nada, ¿no? Kali aquí te sirve Bueno Si que te puede servir Gente Para Para quitarte Más caída abajo En las bichas estas Pero bueno O sea Imagínate que tiene Por aquí las mierdas Estas Para quitar inhibiciones Y está bien Kali No, no es malo Hay pasillos largos Pero bueno Tal cual dice yo Eso juro lo hago Para vitear Literal Porque tiene que ser Tiene que ser un puto guaro Tú Si haces esa mierda Lo ven por aquí, ¿vale? Toco, toco, toco Es capaz de matarlo Con la copeta Gracias Vale Vamos a quedarnos Primero Por aquí Vamos a quedarnos Por arriba O sea Acordé los aguritos De bala Que eran Esto Por gente Como tú Los quitaron Es más que normal Vale Podemos quedarnos O en café Lo que pasa es que tenemos Un sitio muy grande Vamos a hacer esto de aquí Para que sí podamos Picar y hacer todo aquí Vamos a averiguar Vale Trampita de frost Tengo aquí algo Escuchando Lo que ya lo han quitado Pues normal Porque también te es Cero skill Cero habilidad Es una Cerdoba Bueno Eso vamos a cubrir Que no rompan arriba Vale Vamos a ir rápidamente Los gones ¿Quién han pegado? Viene ahora por aquí ¿En serio? Vale Vamos a quedar nosotros Por aquí Vamos a cubrir Tranquilamente todo esto Mientras que no rompan arriba Abajo se puede hacer Todo bastante bien ¿Ese era? Qué pena Iba a ver quién era Iba a acertivar Como hubiera sido Todo este Te lo juro Is dead Is dead Frost Is dead ¿Ves? ¿De coña matarse? Mucho de alarma este Madre mía Con el S2 ¿Es inside? ¿Veis? Ah, es un hallway Ok Oye Uy Uy Para allá No tiene que ver Este no da ¿Eh? ¿Tengo un tío aquí? Vale Acabo de verlo Es un tío Vale, vale Esta es buena Va a ser que bueno ¿Quién queda? La puta rata esa Lo que hay No, no ha subido el tío Tengo un láser Con esta mierda ¿No? Ahí Ahí Está allá atrás Usamos cuatro ¿Por qué se me la pega tú El tío este? Bueno, no se ve que estaba tan Fíjate Bueno, no se ve que estaba tan Ahí Vaya Oh, qué rabia me ha dado eso ¿Qué cojones? Uf, 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 uf Es decir, yo genero píxeles A través de tres paredes Pero es que son cosas, gente O sea, si en su momento Quitaron el tema de los ojeritos No era porque no fuese Buena estrategia Porque bueno, no Es que en la guerra En la guerra Una gilipollas Vaya Era porque realmente No podías hacer nada contra eso Era algo que no se podía ver Igualmente con los culatazos y tal ¿Sabes? ¿Qué se pretende hacer Cuando tú le metes muchos culatazos? ¿Qué es esto? Arriba Iniciación Un guamai Viene, va muy bien ¿Qué se pretende hacer Cuando pegas muchos brazos A las paredes Con su enemigo? Dos mil horas y patino Jesús Eso tú Fue lo siento mucho por ti, la verdad Espero que... No sé Ojalá lo vienes a aprovechar Mucho mejor el tiempo Pero bueno Esto, bueno Esto irá para YouTube Esa es la persona Que defendía el tema De que, pues eso No es que... Cada uno juega como quiere Pues chico Qué pena, la verdad Que lo voy a ir para ti Vale, vamos a meter Aquí granaditas A tope Porque aquí van a meter Una soponce de mierdas Aquí no, gracias Pues como drone Solamente hemos roto uno Ah, va a hacer la misma que ellos Vale Lo podemos hacer y también La misma tú Dale, enchúfale Enchúfale Ese es buen amigo Vale, vamos a meter Alarmas Eh... Puertas dobles No creo que vayan a venir por aquí Gente, o sea, no creo La verdad Dudo enormemente que vayan a hacer nada aquí Ahí está Pero no me han faltado aquí Qué jones Madre mía Ah, me dedicas a mí Pues no Para tu información Tengo cuatro mil horas Y he llegado Siete o ocho veces a diamante Está por ahí en vídeo Si quieres ver Amigo ¿Qué te pagao? Ahí me está abajo o arriba Está aquí Esto está arriba Me voy para allá Tiene el sed a los nuestros Así que tiene Vale, muy buena De los compis ¿Enifu llegue? Ok, ok, ok Ok, perfecto Corre, amigo No, 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 no No, no, no No te preocupes No te preocupes Lo tienes hecho Amigo, lo tienes hecho Aquí queda un sledge Ahora tiras ya todas las granadas Además la rata Pazoñosa esa Ya viene para acá ¿Cuánto pierdo? Vale No pasa nada No te preocupes, ok, Jager Yo bait No te preocupes No te preocupes No te preocupes Yo pego No te preocupes No te preocupes No te preocupes Puta madre Puta madre, tú What the fuck Visita Me ha encantado Qué buena ¿Qué pasa? Hace mucho clover Hace mucho por todo Los focos y todo ¿Pedimos ya eso o qué? Vale, sí A ver si ha venido para acá Otra cosa Toma Pide lo que quiera Eh, el otro día fui a barbacoa Me gustó barbacoa Es que no está La de las hamburguesitas La verdad Tú díselo de nuevo A ver si cuela La cheeseburger ¿No? Vale Que me han decidido Que las pongan de nuevo Eh, me he cogido esto, gente No se veía Estaba entre yo Vale, pues eso Estupendo ¿Y patatas vas a pedir? No, no Es que luego te comes tú Y dices Vale Estupendo, pues Vale, vale Lo he dicho Perdón Ah, ah Vas a llamar tú Ah, luego se apaga en Vale Que aquí Lo que quería hacer Es que el tío este Pasara totalmente desapercibido ¿Vale? Como si no estuviera Y yo quedarme aquí Yo iba a hacer el cebo ¿Vale? O sea, yo sabía que a ver A un número podías llevar ¿Vale? Eso, vale El caso era el otro Eh, yo esperaba que me pusieran Los dos a la vez Por eso en el momento Que he estado disparando a este Lo primero que he hecho He sido jodear al otro También te digo Jugado ultra agresivo Contra el otro Vale, venga Así finiquetamos esto Va A ver si queda esto Muy atrás Normal igualmente Vale Vamos a cubrir Nosotros el principal ¿Vale? Me hubiera palido aquí Mejor yo creo que un guamai Por el tema de Para parar a ganaradas Bueno, no Más bien por las alarmas Yo creo Han hiberto aquí Si no abro yo Perfecto Muy bien Vale, por lo menos El equipo entiende ¿Vale? Aunque haya Uno de ellos Que no Pues eso Ese como que El que menos nivel tiene No hay problema Y tengo una cosa Estas cosas De los agujeritos De mierda y tal Se suelen hacer estos rangos Te lo juro Nah, nah, nah Tremendo Hola Fox Bienvenido Bienvenido tío Bienvenido Pero la verdad es que todo Mira Me va muy bien En todos los aspectos De mi vida La verdad Y la verdad es que todo Muy bien La verdad es que Fox Estupendo Recargando Reloading Es que te perdonad Si me pongo muy y tal Pero es que me enerva La sangre Cuando la gente Hace ese Cerraza Asquerosa Tío Después de eso No Vale Ese está en el pasillo Vamos a mirar Mientras para aquí Ah, que me he metido Ya, vale Dale más One more One more One more No more Ok, one on One door Yeru Espera a que este tío Venga desde aquí Que se va a asomar Vale, si no pique la ZAMI estamos perfectos. Pero como tiene que piquear... Ah, es el otro. Guay, guys. 2-1 left. Joder, sin sentido. Una troneanda, hay que comérselo. Se han metido uno ya. Una derecha. Porra, amigo. Ay, que estaban los dos en el mismo sitio. El otro lo he tirado, qué pena, tío. Estaban los dos en el mismo sitio, tío. Yo no me esperaba nada para nada eso. Me esperaba que uno estuviera fuera. Nada, tío. Qué pena. Hay que decirle, amigos. Tenéis problemitas. Sois tres. O sea, sois dos allí. ¿Por qué piqueáis? Lo único que tenéis que hacer es esperar. Vamos a ponerle 3-drop, la verdad. Para hacerles sentir que estoy enfado con ellos a tope, la verdad. Tres para dos, digo. Si la zami no piquea, está perfecto. Tengo el pasillo. No pueden entrar por aquí. Lo único que tienen que hacer es holdear. ¿Qué es lo que hacen los tíos? O sea... Inútil, tío. Qué cojones. Uf, te juro que ya estoy cabreado, te juro. Estoy tiltiado ya. ¿Esto qué es? Vamos a armería. Venga, vamos a trono. Lesión arriba... Parece que van a ir mínimo 2-3 personas. Me van a querer cazar. Madre de señores, tío. Dice... Me he gastado 10€ en bits para mandarle un mensaje a Ibai por si busca gente de creador de contenido de R6. Y lo estaba escuchando, pero estaba con otro hablando y no lo escuchó. Entonces ha dicho que estaba escuchando algo de un creador de contenido de R6. Y ha dicho que... Lo voy a leer luego. Ah, pues lo digo. O sea, muchísimas gracias, tío. Gracias, Ander, tío. Es por... Un detallazo, la verdad. Decirle a Ibai lo de Koi, etc. La verdad, te digo, un detallazo, eh. Muy, muy alto. Vale. Vale. Van a te jardear con unos perros, tío. Una partida que se podría haber acabado ya. Que estaba ya hasta la polla de jugar porque quería comer pixita. Y a ver a mi churri, a mi cariñito. Pues no se puede porque aquí mis amigos han decidido que no les gusta ganar las partidas. Que prefieren llegar a oro en 300 partidas. Vale. Me aceleré la misma, tonto. Santa Madonna, eh. Vale. Viene para acá. Me mueve ya, que. ¿Qué me hacen por aquí? Por aquí no voy a detener nadie más. ¿Esta es la trampilla o el mozarrá? Vamos a correr. Tengo que darle vida. Vale, este tío está aquí. Perfecto. Tío, pueden dejar de piquear las cosas Need for ice Ok Literalmente, pueden dejar de piquear las cosas Y entender que no siempre tienen que por qué piquear las cosas Tengo que tirarme ya, que da mucho tiempo, tío Que esto no me van a aguantar una mierda Vale, vamos a piquear desde arriba, que ellos me vean Y hasta así que me he tirado la trapilla Aquí no hay extraño Entrape, ¿dónde? Injure window Ok, ok, ok Saca, saca O sea, me estaban satisbrando en plan, sí, tío, que ya sé que están aquí, tranquilo O sea, estaba esperando que estuviera el otro, pero el otro es una pedazo También de, este nada más que espera, el de los agujeros de la pared Nada más que espera a estar el último O sea, piquear lo menos posible, lo más imposible de todo O sea, lo que yo no sabía era que estaban los dos allí O sea, me ha dicho, está en, sí, sí, no sé cuánto Digo, vale, perfecto, tranquilo Digo, además estaba jodiendo, digo, tranquilo, coño, tranquilo, lo estoy mirando No, go, go, digo, mira No tiro el arma porque me quedo sin ella Vale, además hay que unir el sledge Sledge, sledge Sledge Y vamos a intentar lo mismo, romperle arriba Aunque igual no hace falta, gente O sea, mira, actualmente Si hace un ataque rápido Se puede entrar perfectamente sin abrir arriba O sea, tienen humos O sea, tiene cali Este tío le mola mucho cali, la verdad A ver, me he tocado vetado Venga, toma Vale Joder, demasiadas claymores, la verdad Y si pillo montaña, pillo montaña Montaña A ver, igual esto es una cagada Pero se puede entrar bastante fácil, tío Incluso tienen twitch o algo Well, guys Que se puede entrar muy fácil, eh Va a ser, claro, es literalmente quitarte a todo Iniciación, vale Uff, quitarte a todo fraggle como tal Que soy yo Y meterte con un puto escudo Pues, hola, buenas tardes Que mate otro, literalmente Tiene que ser así Mierda, no me ha dejado cambiar Vale Igualmente se puede Podemos hacerlo A la mira le tiramos un humo Lo he dicho A la mira le tiramos un humo Incluso el... Ay, se ha cambiado ¿Por qué se ha cambiado, tío? No debería haber hecho eso O sea, la caglia ha cambiado sledge Cuando con la caglia podías meterle O sea, podías meterle El... El habilidad y cargarte la... La inhibición que tuviera La... La mira Luego le tirabas una isa la mira Y ya está, tienes todo eso listo Bueno Entiendo que para romper trampilla o algo Pues no, no tiene pinta No va por trampilla Ok, vale Vale, a ver, te llamo, vale Vale, no me fío nada de que me vaya a cubrir el tiento 1, 2, 2 Ok Ok Ve, aquí hubiera tirado esa mierda You cover me, ok, lion I'm coming Ok, just cover me No me voy a poder por esa I'm going to the next I'm going to the next Stay here Ok Este me vive hasta aquí, verdad Vale, van a ir por traseras Vale Ok Can you open guys? Can you throw grenade? Vale, tengo todavía vida Vale, tengo todavía vida Vale, cuando tiene vida Quiero meterme a tope Good job Good job Good job ¿Qué bueno to the next? Ok Ok One more Good job Ok, I can plan guys I can plan, just wait Ok, come Ok, I can build you Ok, something I can build you, no worries Sigh Oh The error Has cometido gente Asus justamente sabe, el que la mira se quitas de mi izquierda El momento que la mira se quita de mi izquierda Is behind behind Is behind I see I'm coming Yes, with me ok Good job GG guys GG guys Uju, na na Tremendo ese black guys la verdad, tremendo Vamos a poner Gweplay, aunque no me gusta nada de esa mierda que me has hecho Toma Me tiras cosas Te las paro Spartaco Buena partida amigos 11-3 Como que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo Quieres seguir viendo más vídeos míos Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te de la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego eh Pero dale, que te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo